Todo lo que siento por ti Sé que no haré más algo porque te has alejado Sin motivo y sin razón te hice en mi corazón Sin un día donde creí, aún estuve equivocada O nunca me diste nada Solo hice una traición Llegué y te pido mal Sin un día donde creí Así lo que hiciste ya no es Sé que tú te infeliz y ya no eres Que ahora te arrepientes y a veces Había que cómo se siente Que ya no te quiero, que ya no soy tú Sin un día donde creí, aún estuve equivocada Nunca me diste nada Solo a ti tengo una traición Tú le hice en mi voz Solo a ti Ya no eres Así lo que hiciste y a veces Hasta tú me diste y a veces Ahora te arrepientes y a veces Hay que cómo se siente Hay que cómo se siente Que ya no soy tú Que ya no soy tú Ya no sé qué va Solo tú y dormido Y a veces Toda la vida 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 Toda la vida